¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-entendido Obtura pre-entendida Obtura pre-entendido Oye, la primera llamada que recibo ahora por el 5944195 se gana un CD de Factor X y un CD de Manuel de Amor Total Vamos a ver inmediatamente si podemos pasar por aquí al teléfono Ya tenemos todas las líneas llenas y pasamos y preguntamos Pero me tiene que contar un chiste ¿Cómo le estás pasando? ¿Tú misma? ¿Cómo le estás pasando? ¿Mismo? ¿Tú cómo le estás pasando? ¿Aquí cómo le estás pasando? Obtura pre-entendida Ahí está ¿Tienes un chiste? Sí Un chiste cortito pero feliz, cuéntame el chiste Ajá Esta es una pareja que se casa Ajá Entonces, la señora sale embarazada Sí Y lleva nueve meses de embarazo, él haciendo el amor con ella Ajá Ajá, haciendo el amor Eh, sí Entonces, después nace el niño Ajá Y el niño pregunta quién es el papá Ajá Entonces le dice, mira, este es tu papá Y él coge y le pone el dedito en la frente a papá, a ver, póstelo tú ¿El dedito en la frente? Y le empuje y le dice, a ver, ¿a ti te gusta que te empujen? Ay, Dios mío, bro, qué cosa bárbara Medio fuerte, pero te lleva dos CD esta noche, ¿está bueno? Un aplauso, ¿cómo es tu nombre? Un aplauso para ti inmediatamente Dale Dale, que te estoy viendo Acabo de supervivirte Dale